Hoy en Liderazgo para Todos vamos a conversar acerca de la solución de los problemas. Los problemas son la forma en que la vida nos asiste para crear oportunidades y para evolucionar. No solo para nuestro crecimiento personal, sino para crear prosperidad y éxito. Prosperidad. Prosperidad. Acuérdate de Cerati, papá. Si no, para crear prosperidad y éxito. Ya, pero tiempo, tiempo, tiempo. Vamos a empezar todo de nuevo porque ahorita lo hiciste con otro tono. Empezaste hablando como muy pausadito y ahorita cuando repetiste prosperidad, entraste como un demonio. O sea, se va a ver la diferencia. Entonces, empieza de nuevo. Dale, Luis, graba todo de principio. Disculpe, ya va. Tiempo, tiempo. Dale, panita. Hoy en Liderazgo para Todos vamos a hablar acerca de la solución de problemas. Eso es. Los problemas son la forma en que la vida nos asiste para crear oportunidades y para evolucionar. No solo para nuestro crecimiento personal, sino para crear prosperidad y éxito. Perfecto. Pues cada problema lleva a una solución, siendo los problemas en muchas ocasiones el primer paso para una innovación. La solución de problemas es la más compleja de las funciones intelectuales. Y está indisolublemente asociada a la evolución humana. Perfecto. Siendo la herramienta clave que puede hacer la diferencia entre la excelencia y la mediocridad de nuestros actos. Está perfecto. También es un proceso que se desarrolla en un círculo continuo virtuoso de cinco fases. La primera fase es saber cuál es el problema. Esta es la fase de definición e identificación del problema, lo que implica entenderlo y representarlo mentalmente. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. La segunda. Esta etapa muchas veces es subestimada y pobremente ejecutada. Por esa razón es importante conocer de antemano el estado ideal que se ve obstaculizado por el problema a ser identificado. Lo cual está directamente relacionado con las metas y objetivos. La calidad de la descripción del problema determinará la calidad de la solución. La segunda etapa o fase de la solución de problemas es obtener información. Una vez que se ha definido el problema, ahora tenemos que obtener la mayor información posible acerca del mismo y procesarlo a través del análisis. A fin de obtener diferentes perspectivas que nos aseguren que entendemos el problema en toda su dimensión. En esta fase debemos tomar en cuenta la historia, gravedad, causas, efectos, síntomas, métodos aplicados para paliar el mismo, las limitaciones de estos métodos y los obstáculos que evitan alcanzar el estado ideal. Hay mucha paja. La tercera etapa es lograr la solución en sí, sustentada en la obtención de información. La tercera etapa es lograr la solución, sustentada en la obtención de información y su respectivo análisis. Entramos en la tercera fase del proceso de la solución de problemas, la cual se divide a su vez en dos partes. Una en la que se generan posibles alternativas al problema a través de técnicas creativas como la tormenta de ideas, el pensamiento lateral, el método Delfi o cualquier otro método creativo. Y otra parte donde a través de estrictos criterios decisorios se elige la mejor solución al problema planteado. La cuarta fase es visualizar la acción. Una vez determinado cuál será la mejor solución, la cuarta fase estaría constituida por la realización del plan de implementación o plan de acción. Esta fase se focaliza en dos metas principales. Una, lograr la mejor forma de implementar la solución para que funcione. Y otra, determinar cuáles son los recursos necesarios para que la solución trabaje. Para lo cual hay que visualizar paso a paso las tareas que son necesarias para poner en práctica con éxito la solución diseñada. La quinta etapa es ejecutar la solución. Esta es la fase definitiva de ejecución de la solución y requiere que los responsables tengan claridad en la misma. Para lo cual es necesario que el proceso de solución de problemas esté bien organizado y procesado en forma ordenada. Y contenga paso a paso cada una de las tareas específicas y objetivos de corto plazo a alcanzar conforme a lo planificado. Igualmente, se debe realizar un constante monitoreo a objeto de determinar si dichas tareas y objetivos se están cumpliendo. Y de no ser así, iniciar nuevamente el ciclo preguntándonos cuál es el problema que impide que las tareas específicas y objetivos de corto plazo de la implementación de la solución no se han alcanzado. Despídete, ¿no? Recuerda, el liderazgo es para todos. Recuerda, el liderazgo es para todos.